de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación con relación al caso de un hombre que falleció por un impacto en su rostro en el marco del paro camionero. Alejandra Manrique, desde Bogotá, de nuestra alianza con RPTV, nos tiene más información. Los saludos desde el búnker de la Fiscalía y luego el lamentable hecho ocurrido en Duitama, Boyacá, el pasado 12 de julio, en donde falleció un manifestante en el marco del paro camionero y según Medicina Legal, producto de un impacto de granada lacrimógena, el Fiscal General encargado, Jorge Fernando Perdomo, se pronunció. Es que tenemos que investigar si la persona que disparó era del ESMAD primero, si además disparó correctamente, es decir, si se utilizó ese proyectil lacrimógeno de alta velocidad de la forma como los protocolos lo establecen. Y eso será lo que tendremos que determinar para saber si hay algún tipo de responsabilidad por parte de la persona que disparó este proyectil. Yo sí considero que en los próximos días vamos a hacer unos primeros llamados o a declaraciones o a interrogatorios, dependiendo de lo que arroje en estos días la investigación. Además aseguró que en conversaciones con la policía se ha podido establecer la persona que accionó ese artefacto. Por otra parte, el fiscal encargado, Jorge Fernando Perdomo, explicó cuáles son los procesos de extinción de dominio con los vehículos que bloqueen las vías. Se inmoviliza la tractumula, se entiende un informe de policía judicial y con eso un fiscal puede determinar la medida cautelar de embargo y secuestro para comiso o para extinción. Hasta el momento se han judicializado 60 personas en el marco del paro camionero en todo el país. Esa es toda la información desde el búnker de la Fiscalía, María Alejandra Manrique. Gracias, María Alejandra.